Un lamentable percance vial se presentó la tarde este lunes en Carreteras del Cesar, accidente en el que perdió la vida un joven de 30 años. Los hechos ocurrieron específicamente en la vía férrea ubicada en el kilómetro 769-500, en jurisdicción del municipio de Bosconia, lugar en donde perdió la vida Alexander Rojas Sánchez de 30 años, quien fue arrollado por uno de los trenes que por allí se movilizan. La locomotora número 5102 modelo C21 EMP, marca General Electric, el cual presta el servicio de la mina Calenturitas Prodeco, arrolló a Rojas Sánchez, cuando éste al parecer imprudentemente transitaba por allí. Las graves lesiones sufridas determinaron su deceso en el lugar de los hechos, por lo que su cuerpo fue trasladado hasta la morgue con el fin de que se realice la necropsia. Autoridades respectivas ya avanzan en las investigaciones de este terrible accidente, que interrumpió la tranquilidad de los viajeros que por allí se movilizaban. Alexander Rojas Sánchez era residente del barrio Subarrincón, en Bogotá.